Nosotros habíamos hecho hace un tiempo, habíamos hecho un pedido a Emilio Jatón de que queríamos tener este espacio verde que estaba desaprovechado, una plaza para niños porque hay muchos chicos en la zona. Él me dijo, bueno, tenés que juntar firmas y hagamos una colecta de tapitas. Tenemos muchísimas tapitas que todo el barrio juntó y todos los días viene gente y se sigue juntando y se sigue juntando, o sea que mucha gente quiere que haya, que se aproveche de este lugar. Llevamos las firmas, más de 100 firmas presentamos en la municipalidad. Después Nicolás se comunicó conmigo y me dijo, bueno, mirá, voy a ir a ver el lugar. Vino, miró, evaluó y me dijo, bueno, en un tiempo te vengo con una propuesta de plaza y hoy se presentó y vinimos con todos los vecinos para poder decir qué tipo de plaza queremos y qué otras cosas hacen falta para el barrio. Aquí quedó como el paseo, pero como que faltan juegos para los chicos. Claro, sí, esto es parte del paseo escalante, que está cortado el pasto y demás, pero bueno, queríamos juegos para que se pueda aprovechar mejor. Los vecinos se sumaron a la iniciativa de entregar tapitas, como que están interesados en que esto se transforme. Un montón y todos los días desde que presentamos y pusimos en las redes y demás, mucha gente trajo las tapas y bueno, y ahora también muchos vecinos se acercaron a hablar con él y con todo, entre todos, también fue un encuentro entre los vecinos y como ahora para decir, bueno, qué es lo que va a haber y qué es lo que nos proponen y qué nos gustaría también a nosotros tener. ¿Qué le han dicho y qué evolución hacen de la rienda? No, muy bueno, quedamos muy esperanzados. Ahora quedamos, el próximo viernes nos vamos a juntar, que van a venir con la propuesta de plaza. Nos dijeron ellos qué tipo de juegos se pueden colocar y bueno, nosotros pedimos iluminación, bueno, seguridad, cestos de basura, bueno, presentamos otras inquietudes que teníamos sobre, bueno, el estacionamiento acá de unos autos, de los árboles, de la elevación de los lores, de los nidos que se prenden fuego, bueno. Hay varias cosas para solucionar, pero creo que con la instalación de la plaza se van a ir solucionando otros temas también. Bien.